Gracias por acompañarnos en la entrevista en este tramo aquí de la programación de Canal 5. Es un gusto que ustedes nos reciban en casa. Saben, estamos en este ciclo pensando, mirando a las elecciones internas. Son varios los partidos, ustedes ya lo saben, y son varios los candidatos. En este caso, es un partido relativamente nuevo, si se quiere, ya estuvo en la elección pasada. Su candidato, sí, es nuevo y acá se lo presentamos. Geber Maximiliano Doncel Milesi tiene 36 años, es docente, soltero y sin hijos. Es el precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Digital, que se presenta en las elecciones internas con lista única. Doncel, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Saludo a todos los telespectadores que nos siguen desde sus casas. Y bueno, gracias por este espacio, tanto a ti como a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias por la oportunidad de estar aquí exponiendo nuestras ideas. Viene de Colonia, usted vive allá. Vivo en Colonia del Sacramento, sí. Bueno, así que tiene un par de horas de viaje más o menos, se tomó. Un poquito, sí. Un poquito. Bueno, muy bien, gracias por el esfuerzo además. La idea para nosotros aquí en la televisión pública es dar a conocer precisamente las ideas de los partidos, de sus candidatos y que los conozcan. Bueno, usted es profesor, decía allí, da clases actualmente. Doy clases de inglés en la UTU, correcto. ¿En la UTU de allá? En la UTU de allá. Bueno, en varias UTUs, pero sí, en el departamento de Colonia, sí. Bueno, ¿siempre vivió en el interior? No, yo nací en Montevideo. Con 12 años mi familia emigró a España en el 2001 y allí viví hasta el 2018. En el 2018 retorné al país y bueno, y desde entonces vivo en Colonia. Así que estuve un rato largo fuera del país, digamos. 18 añitos, sí. El Partido Digital es donde usted está encabezando precisamente como candidato a la presidencia. ¿Van a tener...? ¿Usted es el único candidato o porque estaba la chance que pudiera haber otro también? Correcto. ¿Resolvió eso? Estamos en eso. Todavía falta una semana y media y estamos en diálogo con el resto de sectores que integran el partido. Pero bueno, la idea principal de nuestro partido es concurrir unidos en una lista única. ¿Ya estuvieron en las elecciones pasadas, la del 2019? Correcto. El Partido Digital estuvo en el 2019, en las elecciones pasadas. Y bueno, la idea es... Pero no se fue bien porque no avanzaron, ¿no? No avanzaron. O sea, sí que pasamos las internas de ahora, de junio, donde hay que obtener 500 votos para continuar en carrera para octubre. Y en octubre obtuvimos en torno a los 7.000 votos, que no nos permitió tener una representación parlamentaria, ¿no? La idea para estas elecciones es, ya que estamos más preparados, es, bueno, tratar de alcanzar una representación parlamentaria, ya sea en el Senado o en el Congreso de los Diputados. Vamos a empezar hablando del Partido Digital, entonces. Muy bien. Para darlo a conocer, ¿cuáles son sus ideas? ¿Tiene una ideología política? ¿Cómo se definen ustedes? Bueno, el Partido Digital tiene como prioridad empoderar al ciudadano. Que el ciudadano tome partido en la política de la República. Nuestra principal propuesta es que todas las leyes sean aprobadas por los ciudadanos a través de referéndum. Es un modelo similar a como se hace en Suiza, por ejemplo, y otros países. En Suiza tienen unos 31 referéndum al año aproximadamente. Aquí en Uruguay queremos traer ese modelo, que las leyes sean aprobadas por los ciudadanos. Y es difícil movilizar a toda la ciudadanía, cada 15 días prácticamente, a las urnas y todo el despliegue que requiere unas selecciones. Por eso nosotros apostamos por la tecnología, la ciudadanía digital 3.0. Que los documentos estén digitalizados, que la ciudadanía tenga... Ya tenemos la cédula con el chip, que realmente en la práctica casi nadie utiliza. Lo que queremos es que todos los documentos estén digitalizados y que el ciudadano a través de internet pueda acreditar con su firma electrónica, su identidad y realizar las votaciones. Así que se votaría, para empezar, con la cédula, no con la credencial. Vio que todavía hay credenciales que son a papel, digamos, ¿no? Y es que teniendo el chip en la cédula se puede incluir la credencial en el chip o ponerle un chip a la credencial, tampoco tiene... Así que en esa parte de tecnología no habría tanta dificultad, digamos. No, la tecnología ya la tenemos, incluso abarataríamos en elecciones. En impresión de papeletas, en movilizar a todos los funcionarios que trabajan en las comisiones receptoras de voto y en el gasto propio que hace cada ciudadano que tiene que desplazarse hasta el circuito, ¿no? Disculpe, ¿me cerraría el Parlamento con la propuesta de ustedes? Bueno, a la larga, posiblemente, los ciudadanos tomarían el control del país. Una democracia directa, plena y participativa, donde el ciudadano tenga la palabra final. En una primera etapa sería ilógico plantear esto. Tiene que haber un periodo de maduración, primero, de votar digitalmente, de hacer propuestas digitalmente y luego, sí, con el tiempo, estamos hablando de 15, 20, 30 años, a la larga, sí. A la larga cerrarían el Parlamento, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y los ciudadanos serían, entonces, sus propios legisladores. Todo pasaría por... Pasaría por referéndum, sí. Está bien, ¿le parece que se aplica en algún lado, porque mencionó Suiza, creo, el pasar, ¿se aplica en algún lado esto que usted está proponiendo acá para lo que ustedes proponen para Uruguay? Suiza tiene un Parlamento donde los parlamentarios no cobran sueldos, son honorarios. Y ellos realizan una labor legislativa de proponer a la ciudadanía leyes que ellos consideran que son necesarias. Y la ciudadanía tiene la última palabra si la quiere o no. Así que todas las leyes tendrían que ser votadas por los ciudadanos. Sí. Esa es la idea macro. Esa es la idea macro del Partido Digital, la consulta ciudadana. Ahora, ¿le parece que los ciudadanos están...? Porque el Parlamento hoy, antes de aprobar una ley que va a comisión, recibe a expertos, recibe a técnicos, recibe a organizaciones de la sociedad. O sea, los parlamentarios se forman idea, modifican los textos y después van al debate político, digamos, también, ¿no? En este caso, no habría nada de eso. O sea, directamente me pregunta la ministra, ¿de acuerdo con esta ley sí o no? Y yo tengo que votar. Los partidos políticos seguirían funcionando. Y los partidos políticos llamarían a sus expertos. Siempre las leyes son promovidas por los partidos. La iniciativa legislativa popular en Uruguay, muy contadas ocasiones, ha tenido funcionamiento, que es juntar firmas para que los ciudadanos propongan una ley. Y cuando se ha hecho, ha sido a instancias o de los sindicatos o de los partidos políticos. Por tanto, la figura del partido seguiría estando. Y serían quienes convocan a los expertos. Aparte, no nos olvidemos que tenemos a la UDELAR, que es la principal casa de expertos en todos los temas que tenemos. Se les puede consultar directamente a los expertos de la UDELAR en estos temas. ¿Qué pasa si los hackean, por ejemplo? Y ahí habría que invertir. Justamente hay informáticos que se dedican a la ciberseguridad. Y habría que hacer una buena inversión, primero en servidores, segundo en ciberseguridad, para garantizar que esto funcione. Ya le digo, lo de eliminar el Parlamento, que suena muy así, sería a largo plazo. Estoy hablando de 30 años. En una primera instancia, los legisladores seguirían con su función, con un sueldo mucho más bajo que el que tienen ahora, y reduciendo su número, que es una de las propuestas que llevamos, de reducir el número de políticos en el Uruguay. Y bueno, las leyes serían refrendadas por los ciudadanos. Usted ahora va a ser candidato a diputado y al Senado también, además de candidato a presidente por el Partido Digital. ¿Está bien? ¿Usted trataría de entrar al Parlamento con el sistema que tenemos? ¿Al Senado? Sí. ¿No a diputado? No a diputado. Ajá. Bueno, pero van a tener gente que va a postularse para... Sí, correcto. Algún compañero se postulará como diputado por los distintos departamentos del Uruguay. ¿Y qué pasa? ¿Les resulta que cobran mucho, digamos, los legisladores actualmente? Sí, tengo el dato. Un legislador en el Uruguay está cobrando del orden de los 300.000 pesos al mes en sueldo. Esta cuantía hoy es un poco superior, porque este estudio es de hace un par de años. Solo en sueldo tiene un senador 300.000 pesos al mes, igual que un diputado. A esto hay que agregar partidas, viáticos y otras cuestiones. En el caso de un senador son 191.000 pesos solo para los secretarios y en el caso de los diputados son 177.000 pesos para secretarios, 42.000 pesos para la bancada, 4.600 para teléfono, 1.300 para correo. Entre otros gastos, nos cuesta cada legislador unos 13.500 dólares al mes. ¿Y ustedes qué proponen? ¿Que gane cuánto un legislador? Y nosotros proponemos la mitad del sueldo. La mitad del sueldo actual. Y sin ninguna prerrogativa. 150.000 pesos y ya está. Creemos que es un muy buen sueldo para alguien que quiera dedicar su tiempo a una construcción política colectiva en el Parlamento. ¿Qué pasa con las... Ustedes quieren digitalizar, digamos, el país, que todos los ciudadanos voten por allí, todas las leyes. ¿Qué pasa con las ideas extremas, digamos, que también existen? ¿Cómo lo van a manejar? Y bueno, ahí habría primero los tribunales que tendrían que ver qué iniciativas son legales y qué iniciativas se oponen a la Constitución. Las que se opongan a la Constitución no pueden salir adelante. Bueno, pero se podrá cambiar la Constitución, supongo también... Sí, correcto. Hay unos mecanismos para eso, de plebiscito, para cambiar la Constitución, que son unos mecanismos bastante complejos. Que se requieren unas mayorías amplias en cuanto a voto y ciudadanía. Y bueno, creemos que eso es un filtro suficiente para evitar ideas extremas. En la ciudadanía uruguaya mayormente se mueve en el centro. No es un país de extremos, afortunadamente. Es una población bastante tranquila. Y bueno, creo que a nivel general, si bien hay algunos actores puntuales que pueden desentonar, el global, la ciudadanía uruguaya es muy centrada y muy cabal. No, está bien, pero proyectos, ideas extremas. Yo pensaba, por ejemplo, vio que hay problemas con la seguridad. Bueno, un grupo de gente puede decir, estamos de acuerdo con que haya cadena perpetua, que hoy en Uruguay no existe. Ustedes lo podrían poner a votación también, y si hay una mayoría, tenemos que tener cadena perpetua a partir de mañana. Cosas así. Correcto, sí. O va a haber un filtro para decir, no, bueno, esto no entraría en este mecanismo. Le digo cadena perpetua, como decir, es que no hay muerte, ¿no? Bueno, como digo, si se opone la constitución, ya está el primer filtro ahí. Que habría que primero cambiar la constitución para poner esa ley. Y posteriormente, si la ciudadanía quiere que haya cadena perpetua, el ciudadano es el que manda, es el soberano. Y si el soberano nos está diciendo que se necesita ese tipo de condenas en nuestro país, habrá que escucharlo. Que ese es el grave problema que tienen los políticos hoy en día. No escuchan a la gente. Bueno, tenemos un sistema representativo, digamos, ¿no? Los uruguayos votamos a nuestros legisladores, a nuestros presidentes también, y al presidente de los ministros, y que ellos trabajen, digamos, es en definitiva eso. Le damos el voto, la confianza, cada cinco años vemos si anduvieron bien o mal, se puede votar al mismo o a otro, digamos, en definitiva. Correcto, y ese es el problema que tenemos, ¿no? El uruguayo, el ciudadano uruguayo no se involucra en la política. Y hay un estudio que dice que los países donde el ciudadano no se involucra en política, es tendente a caer en cuestiones de corrupción. Por su parte, los países donde el ciudadano está más involucrado en la política, son los países con menores índices de corrupción. ¿Pero no le parece que los uruguayos son bastante politizados, incluso? Que discuten de política que les gusta, que van a votar, más allá que el voto es obligatorio, ¿no? No van tanto a votar, si uno mira la afluencia que hay en junio, que no es obligatorio, baja muchísimo respecto a la octubre. Ahí va la mitad, más o menos, de la población. Entonces estamos hablando que la mitad de la población no le interesa a la política. Bueno, lo que se pone a votación no lo consideran tan importante, ahí se están eligiendo los candidatos que después van a competir. Correcto, sí. Después cuando las papas queman, digamos, ahí ya el voto es obligatorio y hay que ir, además. Sí, cuando es obligatorio van todos los ciudadanos, ¿no? Porque es obligatorio. Y aún siendo obligatorio, hay una gran franja de abstención, ¿no? Que todos los ciclos electorales ocurren de personas que no concurren a las elecciones. La verdad que... Bueno, es una opinión también, digamos, ¿no? Voy voto en blanco, es una forma de marcar mi posición, digo. Sí, no, yo digo abstención a gente que no acude directamente al voto en blanco, sí, es ir y poner el sobre en blanco. Pero bueno, Uruguay, por desgracia, todavía tiene secuelas de la dictadura. Mucha gente considera que la política son cosas raras, donde no hay que meterse. La gente todavía tiene miedo. A nosotros nos está pasando que se nos ha dificultado bastante. La Corte Electoral, para poder concurrir ahora en juicio a las elecciones, nos pide 500 personas en lista. 500 candidatos a integrar el órgano deliberativo nacional. Y mucha gente nos encontramos que nos dice, me gusta el proyecto, después tráeme la papeleta que te voto, pero no, no me incluyas porque me pueden decir algo. No, porque mi patrón es complicado. Tienen miedo, dice usted, participar en política. Sí, la gente tiene miedo a represalias. Perder el trabajo. Cuestiones de esa índole. La verdad que es muy lamentable que en el pleno siglo XXI sigamos así, con esta rémora que arrastramos 50 años todavía, ¿no? Estaba pensando que, ¿le parece que los ciudadanos están preparados para opinar sobre todos los temas, sobre todas las leyes? El ciudadano común, estoy hablando. El que va a trabajar todos los días, el que se esfuerza por su familia, el que no tiene tiempo a veces para ponerse a pensar sobre todos los proyectos que me van a poner arriba de la mesa para que yo tome una decisión. A veces no es mejor, digo, que haya nuestros legisladores, los técnicos trabajando allí para sacar las mejores leyes. La verdad que no tenemos las mejores leyes hoy en día. Hoy en día nuestros abuelos les cobran un impuesto a su jubilación, el IAS, y no tienen un aguinaldo. Los medicamentos de alto costo no son cubiertos en el Uruguay. Todavía sigue habiendo gente que tiene que hacer colectas en casas de pago, los colectivos que se llaman, para una operación. ¿Esas leyes dónde están? Faltan esas leyes. Los parlamentarios no están escuchando al pueblo. Sí, a veces lo que falta son recursos, ¿no? Y voluntad. Recursos sobran. Por ejemplo, una de nuestras propuestas es reformar el sistema de AFAP. A ver, ¿la van a mantener o cómo es? A ver, cuénteme. Sí, la vamos a mantener, pero diferente. Actualmente, usted tiene su sueldo y aporta los aportes que son obligatorios al BPS. Si usted decide tener una AFAP, a usted no le cobran ni un peso más. Esos aportes que iban al BPS lo parten a la mitad. Y la mitad al BPS y la mitad para la AFAP. De ahí viene el famoso déficit del BPS de 450 millones de dólares anualmente. Estamos desfinanciando el sistema. Y estamos financiando jubilaciones privadas que pagan 2.000, 3.000 pesos, 5.000 con suerte. Entonces, estamos... O sea, ¿ustedes mantendrían la AFAP para empezar? Nosotros mantendríamos la AFAP porque nosotros creemos en la libertad de empresa, la libertad de mercado. Y quien quiera tener una jubilación privada es su libertad responsable. El ciudadano es soberano y decide sobre su economía. Si el ciudadano quiere ahorrar para el futuro y considera que esa es la forma, perfecto, que lo pague. Igual que paga la cuota del gimnasio, igual que paga la cuota del club de fútbol, igual que paga cualquier gasto que el ciudadano tiene. Sí, hoy no tenemos esa libertad de elegir, ¿no? Hoy no tenemos esa libertad. Estamos obligados y aparte nos lo paga el Estado desfinanciando al BPS. Nosotros proponemos que el ciudadano tenga la libertad primero de elegir si quiere o no y luego que lo pague de su bolsillo y que sea un aporte voluntario. Quiero dar 1.000 pesos, 2.000, 3.000, lo que quiera. ¿Cuál es la opinión del Partido Digital con respecto al plebiscito de la Seguridad Social? Que se viene, ¿no? Todo indica que están las firmas. Sí, correcto. Parece ser que se viene el plebiscito. Y es un tema, lo que proponen es eliminar directamente el sistema de AFAP. Ahí diferimos, pero sí estamos muy de acuerdo en volver atrás la edad de jubilación, volver a los 60 años, como fue siempre, con 30 años de aportes y cotizar los mejores 15 como era antes y no los últimos años como es en la actualidad. Bueno, lo que dicen los técnicos que apoyaron la reforma es que si se mantienen 60 años, con la cantidad de años que estamos viviendo los uruguayos ahora, por medio de 80, se desfinancia el BPS y al final se funde, ¿no? No, es una cuestión de cómo se reparten los recursos. El BPS le está transfiriendo actualmente 1.200 millones de dólares a las AFAP y el déficit es de 400. Quiere decir que tiene un superávit de 800. No se desfinancia el BPS. Hay otro plebiscito que ya está, digamos, caminando y es el que está seguro, en realidad, que es sobre los allanamientos nocturnos, por parte de la policía, ¿no?, con orden de un juez. ¿Qué posición tienen ustedes? Y ya me voy metiendo en temas de seguridad también. Correcto. Sí, la seguridad es un tema muy importante y es una gran preocupación para los ciudadanos de este país. Es la principal preocupación para el 53% de los ciudadanos, según un reciente estudio de una empresa de estudios que sacó en el mes de abril. Y sí, hace falta un cambio en la política de seguridad. El tema de los allanamientos nocturnos ha sido muy discutido a lo largo de la historia, en los últimos años, ¿no? Hay dos posturas muy marcadas de la coalición republicana que sí apoya los allanamientos nocturnos. Se opone el Frente Amplio, los allanamientos nocturnos. Y la verdad es que nosotros no tendríamos una postura marcada sobre el tema en sí. Lo que sí somos conscientes es que hay que mejorar la seguridad y tenemos que hablar con los expertos. ¿Y quiénes son los expertos? Los policías, que son los que trabajan día a día en esto y son los que saben de esto. Habría que preguntarles a ellos, ellos qué piensan de esto, cómo se implementaría, es realmente útil, no es útil. Bueno, el gremio y la policía opinó que está a favor de los allanamientos nocturnos, ¿no? En este caso, el gremio por lo menos opinó eso. Bien, si los expertos opinan que esa es la fórmula para bajar la delincuencia en nuestro país y ello va a ayudar a que los ciudadanos puedan vivir más tranquilos, adelante. ¿Y tienen alguna otra propuesta ustedes como partido para bajar los delitos? Sí. Nosotros creemos que la delincuencia tiene una base social innegable, sobre todo el narcotráfico, que es lo que últimamente está flagelando a la juventud de nuestro país. Y es que donde el Estado no llega, llegan las bandas criminales y ocupan ese lugar dejado por el Estado. Me refiero a las políticas sociales, a la atención a los ciudadanos y al apoyar al ciudadano, ¿no? Que está en situaciones de vulnerabilidad, de dificultad, ¿no? Esto pasó en Brasil, por ejemplo. Si alguien conoce las favelas de Brasil, sabe cómo se crearon, no aparecieron de la noche a la mañana. Esto fue un proceso durante mucho tiempo de un Estado que no priorizó las políticas públicas y, bueno, el narco ocupó esos lugares dándole atención médica a estas personas a cambio de que trabajen para ellos. ¿Usted quiere un Estado más fuerte, entonces? Correcto. Un Estado con todos los servicios trabajando en todo el territorio. Un Estado con todos los servicios trabajando en todo el territorio. En Uruguay actualmente nos encontramos con la dificultad que no todos los servicios llegan a todo el territorio y no todas las políticas que salen de Montevideo llegan a todo el territorio. Podríamos decir que hay leyes que en el interior no se aplican. Ustedes pueden tener la dificultad, esa es la idea que usted está planteando desde el Partido Digital, pueden tener la dificultad de que sometan esto a consulta de la población a través de computadora, digamos, si se votaría según el sistema que están impulsando. Y ahí la gente le puede decir, no queremos que haya partidas sociales, que haya asignaciones familiares para la gente que lo necesita. Y ahí tendrían un problema grande, ¿no? Ustedes están proponiendo una cosa y la gente le está diciendo, esa plata no la queremos ahí. Sí, es cierto. Existe ese riesgo. El ciudadano es el soberano, pero también el soberano hay que explicarle las cosas como son. Actualmente venimos de unos años donde a la población se le ha dado cuerda con ciertos eslóganes de campaña que luego no se cumplieron y muchos discursos. Se da la paradoja de que mucha gente dice que cierren el Mides, pero cuando la persona tiene dificultad lo primero que hace es acudir al Mides, la misma persona que pidió que lo cerraran. Entonces, tendríamos que hacer pedagogía a la ciudadanía y también cambiar la política social del Uruguay. El ciudadano tiene la sensación de que se regala plata y de que no surte el efecto que debería de surtir. Entonces, primero tenemos que cambiar las políticas sociales de este país. La política social tiene que ser un instrumento para que la persona salga de la situación en la que está, no para mantenerla de por vida en esa situación. Porque una persona que recibe una asignación, el día de mañana la pierde y no tiene otro recurso. Entonces, está más en vulnerabilidad que lo que estaba antes de la asignación. La política social tiene que tener fecha de caducidad y el Mides tiene que ser un ministerio que trabaje en disolverse. El objetivo del Mides ha de ser acabar con la pobreza en este país. Y cuando acabe con la pobreza en este país, su objetivo ha de ser cerrarse. Si no hay pobreza, ojalá llegue el día que tengamos pobreza cero en el Uruguay y podamos decir, no necesitamos un ministerio de desarrollo social. Bueno, hasta ahora eso nunca se ha logrado. Hasta ahora no se ha logrado. Está en 10-11% de la pobreza, más o menos. Y está más complicada la pobreza infantil, además. Sí. Es muy complicada y la vemos en las aulas día a día. Y duele mucho y es muy complicado. Y el tema es generar políticas públicas de empleo. Actualmente Uruguay tiene el mercado interno estancado. El hecho de que Argentina estuviera tan barata tanto tiempo hizo, sobre todo en la frontera, que la gente fuera a comprar a Argentina y no en Uruguay. Eso hizo que se frenara el mercado interno y al frente del mercado interno es una cadena. Si no se vende, no se produce. Si no se produce, no se contrata gente. Y si no se contrata gente, no se consume. Y es un círculo vicioso, destructivo, que lleva a un colapso económico. Esperemos no llegar a esa situación y que se pueda revertir antes y poner en marcha la economía. Para eso nosotros proponemos eliminar el IRPF. Creemos que es un estímulo interesante para la ciudadanía, para que tenga un dinero más del que disponer. Primero, para poder llegar a fin de mes. Y segundo, para poder realizar un mayor consumo. Es consciente que con el IRPF se sustentan cantidades de políticas, pagarle a los maestros, pagarle a los policías, pagarle a los bomberos, pagarle a los funcionarios públicos. Y con el IVA también. Con el IVA el IRPF. El IRPF recauda más incluso ahora. El IRPF recauda... Digo, no, si usted lo quiere eliminar, lo podrán apoyar o no, pero le queda un agujero ahí en el presupuesto. Sí, correcto. Habrá que readecuar el presupuesto y cubrir ese déficit con otras cuestiones. Como le digo, nosotros apostamos por reducir el número de políticos. Primero, los viceministros, los subsecretarios de Estado, los 14, proponemos un cambio constitucional para suprimirlos. Bajar los ministerios de 14 a 9. Aparte de bajar el sueldo del presidente... ¿Cuál eliminaría? ¿Qué ministerio se eliminaría? ¿De 14 a 9 cuál saca? No se eliminarían, se fusionarían. Por ejemplo, el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ministerio de Industria y Energía y el ministerio de Turismo, esos 13 se fusionarían en un ministerio de Economía Productiva. Luego, el ministerio de Interior sería de Interior y de Justicia. Nosotros creemos que hay que crear dentro del ministerio del Interior, darle la potestad también al ministro para que actúe en temas de justicia. Sí, sí. Sí, en temas de justicia. Luego también fusionaríamos otros ministerios para dejarlos en 9, ¿no? Está bien, recortar gastos, digamos... Recortar políticos. No recortaríamos servicios a la ciudadanía, porque estos ministerios que se fusionan no desaparecen, siguen estando. Recortamos burocracia, dice usted. Recortamos políticos, ministros, viceministros, directores generales, subdirectores generales, un montón de asesores, secretarios, mucha gente que sobra. Me quedan dos minutos nada más. Y aprovechando que usted es profesor de inglés, me dijo, da clases en la UTU en Colonia, vive la reforma que está en marcha desde adentro. Sí. ¿La apoyaría, en el caso de ustedes, de avanzar, van hacia el Parlamento? ¿La apoyaría? ¿Le harían cambio? ¿Sirvió? ¿Cómo la ve? Y en educación, al ser docente, ningún gobierno no se escuchó. Ni el anterior del Frente Amplio, ni este. No lo han escuchado ni a los maestros, ni a los profesores, en ningún área. Nosotros, la única propuesta que tenemos en educación, son dos propuestas en educación. Una es dotar a la educación de un 6% de inversión, 6% del PBI en educación, y el 1% en investigación científica. Y la otra propuesta que tenemos es darle a los profesores una hoja en blanco y que sean ellos quienes diseñen la educación del futuro. Y ahí tienen que consultar también a la población. Correcto. O sea, no es que darle a los profesores la derecha en todo, sino que la gente va a decir, si los profesores dicen, hay que sacar la educación sobre artigas, los ciudadanos deberemos decir si estamos de acuerdo o no, por ejemplo. Sí, correcto. Una vez que se tenga toda la estructura, se someterá a referéndum, como cualquier ley de la República, y el ciudadano tendrá la última palabra al respecto. ¿Cómo eligieron los candidatos ustedes? Usted es el candidato a la presidencia por el Partido Digital, pero los eligieron también vía qué? Nos hubiera gustado, teníamos una idea de hacer una interna digital previo a la interna de la Corte Electoral. ¿Y qué pasó? No nos dieron los tiempos, no llegamos, y no se pudo realizar. Sinceramente, es un fallo que tuvimos. Arrancamos muy tarde, nos ganó el tiempo y la burocracia, y no pudimos llevarla a término como nos hubiera gustado. Maximiliano Doncel, gracias por haber venido acá a Canal 5. Muchísimas gracias. Y, bueno, mucha suerte en la carrera política ahora. Bueno, muchísimas gracias, y, bueno, saludo a todos los espectadores, y, bueno, nos veremos pronto. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Han sido más que amables. Buenas noches. Gracias.